hola que tal como estas espero te encuentres bien y de buenas te salido a tu amigo y servidor Omar Carrillo desde Atotonilco el Alto Jalisco aquí en el nacimiento Ponapo municipio del Vergel pues este video quiero saludarlos a todos ustedes en especial para Coyote, Javi, Untilico, Toro, Moca y todo el staff que conforma el patroneto la verdad que contento realmente pues de ver al caballito yo no voy a opinar ni para bien ni para mal al contrario pues si se deja ayudar ayúdenlo y pues dinero que ustedes le quieran dar yo creo que le serviría más a sus papás que ustedes se los dieran directamente a los papás de él bueno para no meterme en controversias verdad ni bien ni para mal así lo dije yo solamente este video lo hago y me tomo el tiempo necesario yo sigo al Coyote el patroneto en algunas veces hemos intercambiado mensajes por Facebook Messenger y el tipo pues a todo va verdad hasta eso que humilde nunca nunca te deja de responder hasta eso hemos sabido y hemos tratado de llevar una buena amable y sana amistad y yo he mirado como unos 4 o 5 videos del tibiriliquis y mi respeto Dios la bendiga tiene un talentazo el chavo nada mas pues a veces las enfermedades y he visto sus evoluciones del Coyote y la verdad que pues si el se ocupa mas ayuda que el caballito realmente si pueden echarle la mano yo pienso que todos sus suscriptores van a estar de acuerdo en lo que voy a opinar si el no tiene familia o si conocen algún familiar algún hermano comentenle que ustedes lo quieren ayudar quiera o no quiera ayúdenlo Coyote la neta ese vato tiene un talentazo enorme solamente le hace falta que alguien como ustedes lo impulse al vato carnal porque si me da agüita y ahorita ya es la pura tirita te digo que yo lo he mirado en varios videos que ustedes le han subido y mi respeto se la avienta para cantar se la avienta para la guitarra incluso ustedes vieron ayer el del que se aviento la de no 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 el foco no el foco no ese tonito la neta que estuvo de maravilla este puesto que ustedes le graban al vato y pega al macizo pega al macizo ustedes lo integran a su equipo y hacen un grupo chido y la neta va a agradecerse su compa el tibiriliquinis porque pues dentro de todo pues somos una familia somos una comunidad aquí en youtube todos los que subimos contenido para todos los que nos miran a través de los videos y gracias a ustedes suscriptores pues que han ayudado al caballito a tilico a moca a toro y a muchas personas a base de que ustedes les ayudan para que compren despensas se entreguen a su comunidad a su gente con apoyo económico para las rehabilitaciones de tilico a veces probablemente del bolsillo de coyote de javi de su familia siempre pensando en lo mejor para el prójimo como dios nos lo inculco verdad y a lo que yo me referia a esto pues de que yo no voy a opinar ni pa bien ni pa mal del caballito una vez le comente a al coyote que si pudiera lo ayudara y se lo digo nuevamente porque nosotros nos inculcaron a rezar y en el rezo yo lo he entendido así cuando uno le pide a a dios que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende yo creo que si dios nos respondiera nos dijera acaso tu has perdonado a tu prójimo del mal que te ha hecho o algo y tu como me pides eso entonces para poder pedirle cosas a dios hay que enseñarnos a perdonar al prójimo y pues nunca tarde verdad todos tenemos bajas y altas yo ni pa bien ni pa mal al contrario les repito yo aquí estoy para hacer videos sanos como gusano pasarnos la chido haciendo amigos porque gracias a estos videos he estado aquí en cuarentena pues muchos amigos he hecho me han dejado muchos comentarios likes más que nada las amistades y si es tu caso pues déjame tu comentario de que país de donde me miras y hacer amigos y si mi coyote si puede por favor de corazón le pido que ayude al tibiriliquín y quiera o no quiera rehabilitenlo brother el se los va a agradecer porque pocos amigos son los que te brindan la mano y te quieren sacar del pozo siempre hay mas cosas malas que buenas pero en este caso tiene que ser lo contrario mi mi coyote javi moca tu tambien apoya los machin porque tu eres el el mero guerrillero ahorita en ese chanel el number one como dicen yo te quiero mandar un saludo a toda la región de paxigan a todos los que miran este video y a toda la racita de tequila patrón echarle en ganas bacardí a ver que dia se rolan una botella y que me ayuden especialmente a mi gente de totonico al alto de nacimiento de ponapo para mi compa tarantula de la sierra para temo corona para cristobal para los de rl music para deman y la de monterrey porque ellos tambien en sus videos me han mandado saludos y le quiero mandar saludos tambien para claro lety mesa y para chullito que espero miren este tambien me abran lo miran y comparten este video y a toda la racita de tequila patrón echarle en ganas bacardí a ver que dia se rolan una botellita por ahi ánimo bendiciones ancestors mix 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 si combination 混